Me voy por el callejón Me voy para el Zacatón El callejón de los pinos Da vuelta en que el Toño León Ahí donde el San Miguel Se junta con el Sanjón Ahí vive la Rita Aros Con su esposo el Goyo León Sigo derecho y doy vuelta Y me toco con la huerta Ahí se hacen polvaderas Enfrente de las cocheras Ahí entre los palofierros Se ven liebres y palomas Tengo que apurarle al carro Pa' que suba bien la loma En ese pueblito lindo Como tengo amigos yo Ahí viven los samaniegos También Chumal y Muñoz Y tú vas al Zacatón No te lo puedes perder Tienes que echarle una vuelta A la hacienda del Coronel No quisiera despedirme Sin antes yo mencionarte Un afectuoso saludo Pa' mi amigo el Chapo Duarte Me marcho del Zacatón Me voy por el callejón Y aquí se acaba esta cumbia Que les compuso el Corjo ¡Suscríbete! ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!